Planteamos la modificación del orden del día para que se abra un debate sobre el contenido y alcance de los acuerdos firmados por el presidente Maduro en China y esto ligarlo con la situación económica del país. No solamente los acuerdos firmados por Maduro, sino recientemente estuvo el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, firmó unos acuerdos, anteriormente había estado también el vicepresidente Arriaza, en donde no sabemos qué está dando el gobierno para lograr estos acuerdos. 5 mil millones de dólares que vienen al país, no sabemos a cambio de qué, no sabemos si es a cambio de más petróleo futuro, de nuestras menguadas reservas internacionales, que escasamente no llegan a un mes de importaciones en este momento, cuando en el 2008 teníamos 42 mil 400 millones de reservas internacionales, de las cuales el 75%, 32 mil millones de dólares, eran líquidas, hoy apenas tenemos 850 millones líquidas en reservas internacionales. No sabemos si es a cambio de entregarle a Cristina, de entregarle a las empresas básicas, o entregarles qué. En un gobierno que por preservar el poder no sabemos si está entregando, qué está entregando, ni si está hipotecando el futuro en los venezolanos. Donde la semana pasada un diputado tuvo una lapidaria frase de decir en Venezuela no hay crisis, definitivamente demostró su desconexión con el pueblo venezolano. En un momento donde la corrupción, la escasez, la falta de producción está acabando con el pueblo venezolano. Y yo les pido de verdad que pongamos los intereses del país por delante, que entendamos que no se trata de correr la arruga, no se trata de preservar el poder, se trata de que Venezuela salga adelante, se trata de que Inmerentes venga a decirnos cuál es la realidad que tenemos en este momento, se trata de que Domar Tobar, presidente del Banco Central de Venezuela, venga a decirnos dónde están los certificados de oro, qué pasa con nuestras reservas en oro, las que tenemos en el Banco Central de Venezuela y las que tenemos en el exterior. Se trata, y me pregunto, ¿a quién encubren ustedes cuando se niegan a investigar lo que denunció el propio Jordani, la estafa de 25 mil millones de dólares por el CIGME? Están encubriendo banqueros, porque lo hemos dicho, es la banca quien puede decirnos, ya hice la propuesta, compañero, si oyó la intervención, le hice al principio, es la banca la que puede darnos esos listados, es que están descubriendo banqueros, caiga quien caiga, vamos a hacer la investigación. En este sentido, presidente, reitero la propuesta, un debate sobre el alcance y contenido de los acuerdos firmados por el presidente Maduro en China y la situación económica del país, que se está tornando en una situación explosiva de no tomar entre todos los correctivos para que Venezuela salga de esta situación en que se encuentra. Muchas gracias.